Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de LadyBeat. Gracias por darle click a este video. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo maquillar nuestra ceja para que se vea lindo porque es el marco de nuestro rostro. Bueno, recuerda que ya hemos hecho un video donde habíamos hablado sobre el diseño de ceja y la depresión de ceja con hilo. Pero también es importante saber cómo maquillarla y para eso venimos hoy con Jimena Duarte de Eres Novia y ella es Makeup Arts. Así es. Vamos a aprender dónde rellenar, con qué productos, qué herramientas y es muy fácil. Bueno Jimena, entonces también queremos saber de acuerdo a nuestro rostro, la forma de la cara, qué tipo de ceja nos queda o cuál no y si es un mito o una realidad que si mi cara es cuadrada tengo que llevar este tipo de ceja. No hay una teoría. O sea, que tal y te diga, ah sí, porque tu cara es cuadrada, tu ceja tiene que ser así. No, porque todo va a depender de cómo nace tu ceja porque hay cejas que nacen para arriba, hay cejas que nacen descendentes, hay cejas que ni siquiera nacen. Hay cejas que, o sea, hay rostros por ejemplo muy grandes y que el nacimiento de la ceja es muy delgado, hay rostros muy pequeños y que la ceja es completamente abundante. Entonces, no hay una teoría que te diga porque tienes el rostro cuadrado, tus cejas así. No, la verdad no. En mi caso, lo que yo he aprendido bajo mi experiencia y todos los cejas que he visto es más que nada el acoplar las medidas, la antropometría a la ceja y al ojo. Ahorita que vamos a ver cómo vas a maquillar tu ceja, digamos que todas, independientemente del tipo, del rostro, la forma y todo, siguiendo tus pasos nos va a quedar bien. Sí, debería de. Ok. Lo primero que hago es siempre cepillar mi ceja para ver para dónde nacen como mis vellitos, se puede llegar a decir. Hay cejas que nacen para abajo, ejemplo, o sea, yo he visto que hay cejas que de aquí del arco se vienen para acá. Lo más saludable, si es que de verdad vas a aprender a maquillar tu ceja, es que depiles esta parte que no va ahí. Si no, no le hagas nada. Si no, primero aprendemos a maquillarla o hay cejas que también se van muy para arriba. Entonces, es llegar a tomar el equilibrio. ¿Dónde tiene que ir tu ceja? La ceja tiene que nacer de ladrimal para arriba. Por ejemplo, aquí ya se puede decir que me sobra, estos dos milímetros. Pero la otra la tendencia es más gruesa. Entonces, por ahorita que no las voy a quitar. Pero hay justos, de que me las puedo quitar se veía todavía cuadrada, pero la tendencia ahorita no es esa. Pero tú, del vértice de tu nariz al vértice de tu ojo, ahí debe determinar tu ceja. Ahí termina la mía, por ejemplo. Y viéndolo al espejo de frente, igual del vértice de tu nariz, hacia donde termina tu iris, ahí va tu arco. ¿Sale? Por eso es que no importa si tienes cuadrada o redonda o lo que sea, mientras tú sigas la medida, va a haber una congruencia con tu cara, con tus ojos, con tu nariz. Ejemplo, hay cejas que nacen acá. Tienes que empezar acá, porque si no tu ojo, toda la altura se hace muy grande y entonces tus ojos son muy separados. Si están más cerrados, bueno, ya, a veces hemos sido acá. Pero de este lado igual, acá lo tengo, acá tengo mi arco y acá me falta un literal un bellito, que fue yo que me lo corté, porque si no tengo la deuda, no estoy en la deuda. Pero yo tengo mucho cuidado también con que se lo tiran, porque por aquí pueden pasar, sí, un bellito es la diferencia, ¿qué necesitamos? Yo ocupo sombra con gel. Estos dos productos van a hacer que la ceja se tenga mucho más natural. Un gel para peinar las cejas y básicamente una brocha. Yo ocupo la 208 de MAC. Es demasiado buena, súper vergadita, súper fina y no te va a hacer, por ejemplo, la mayoría de los sets traen esto. Sí sirve, pero está muy grueso. Entonces probablemente te va a hacer una ceja muy gruesa porque vamos a simular pelo por pelo. Ceja negra no existe. No existe la sombra negra ni el lápiz negro para cejas. Entonces no vayan a comprar uno negro porque si no eso les va a endurecer mucho las facciones. Entre más angulosa, picuda, sea su ceja, más agresivas se van a ver. Tipo Maléfica. Por eso Maléfica las tiene así. Por eso todos los personajes malos tienen una ceja muy picuda porque eso es signo de agresividad. Arqueada es muy femenina. Entonces para que vayan como notando que diferentes estilos. Vamos a empezar con la sombra y vamos a empezar, por ejemplo, en esta parte. A mí me falta poquito. Entonces con la brocha, lo diagonal, abajo. Vamos a simular vellitos. Y los vellitos son los que se van a ver más naturales. Ejemplo aquí. Me falta un vellito. Literal. Ese sí es de nacimiento. Así. Entonces ya el chiste es emparejar tu ceja. No toda tu ceja necesita llevar a fuerza la misma cantidad de maquillaje. Por ejemplo acá no necesito maquillaje o sombra porque ya tengo mucho. Si no se va a ver. Si tú le colocas la misma cantidad de producto a la ceja que tiene poblado y no tiene poblado. Donde tiene poblado se va a ver más oscuro. Y donde no tiene poblado siempre se va a ver más claro. Yo la clave que les digo es hagan una diagonal con la diagonal de la brocha para arriba. Esa diagonal, esta que les acabo de hacer, les va a marcar el filo de la ceja. Otro tip. Yo lo hago así para que ustedes vean dónde. Pero ustedes cuando se maquillen no alcen sus cejas. Porque las van a maquillar conforme a la forma que están haciendo así. Que no es la misma que cuando están series. ¿Sale? Entonces ya hicieron la diagonal y una diagonal para abajo. Esa es la forma que va a tener su ceja. Si la quieren seguir es de la mitad de la ceja y baja. Y por ejemplo aquí me hace falta un pedacito de color. El sol en donde lo vamos a ocupar. El sol va en la última parte, en la parte final de la ceja. Porque es lo que se ve más oscuro. Es donde se va a peinar más. No me lo puedo poner acá porque esto es el nacimiento de mi ceja. Siempre va a ser más claro. Entonces ya solo es peinar tu ceja con el gel con color. Al final le colocas un poquito de gel para peinarlas. Para arriba para arriba, para arriba. Esto las va a engrosar. Para quien tiene la ceja delgada y la quiera un poquito más gruesa de lo normal peinenla para arriba. También es tendencia entonces no se van a ver como lo cobardes. Ya no. Entonces si la peinan para arriba ahí va a estar. Ahí está. Y ya nada más le hago esta parte para igualar y ahí está tu ceja maquillada. Ahora vamos a maquillar la otra. Acá le voy a hacer dos tipos de ceja. La que empieza recta o la que empieza curveada va en gustos también. Hay gente que no le gusta que se vea como exactamente en dónde y hay gente que le gusta que se vea como más natural. Este efecto también lo pueden hacer con el cepillito que tienen en el set van degradando la ceja. ¿Ya vieron? Entonces ahora sí que ustedes ustedes vean cuál es la que les gusta más recta o en diagonal. Ok, Jime. Una duda. Por ejemplo, las chicas que se pintan el tablado rubio que tienen el cabello café el color chocolate ¿Dices que es negro? Nunca. O sea, nunca nos tenemos que pintar con lápiz negro. Pero las rubias son papel ¿qué color podemos pintar? De hecho, el médico copé es de Tigi del Harry y las sombras es de Tigi y es brunette. Entonces está alguien como medio. Quieres igual. Pero no se ve más claro. No. Es en mi caso porque saben te acepto que la tengo muy poblada. ¿Sale? ¿Qué pasa? Para que la gente no tiene mucho mucha ceja y necesita ponerse de un color. En MAC o en Inglot que son los únicos dos gel delineadores en gel que yo recomiendo en MAC el café y en Inglot el café agarra un poquito de tu gel. Lo pones en una placa o en donde quieras. Los geles siempre se acomodan para abajo porque si no se secan un pequeño detalle. Y con un corrector de MAC también en este caso es NW 15 de Pro Longwear lo colocan en otra parte. que van a hacer con la brochita van a ir juntando un poco del café y un poco del del corrector y van a hacer otro color. entre más corrector le pongas más claro y entre más café le empiezas a mezclar hasta que te dé el tono que tú quieres. Está súper bien. Entonces estamos hablando de que el universal es el café y ya negro no no negro no amarillo no beige no nada más es café y lo van combinando. La otra es si van a ocupar un lápiz que sea con una punta muy fina si no entonces mejor cómprense la brochita súper fina y hagan estas combinaciones. Oye Jimena ¿y dónde te podemos encontrar? Ah, claro que sí redes sociales es Jimena Duarte Makeup que es Facebook Twitter e Instagram la página es www.jimena.com Jimena con J pequeño detalle y este teléfono 2228 50 14 27 y estamos en Puebla Puebla tenemos la sucursal de Eres Novia que está en Pagos Agua Azul y la sucursal de Chorula que es Estados. Bueno, pues muchas gracias por vernos en este video esperemos que les haya gustado recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales como LadyBeatMX en Twitter Facebook Instagram y en nuestra página www.ladybeat.mx Bye ¡Suscríbete al canal!